¡Hey! ¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos. Jueves primero de octubre vamos a estrenar mes para hablar de Spider-Man. ¡Otra vez! Spider-Man. Pero resulta que ayer Insomniac en la... no sé si Insomniac o en realidad fue PlayStation pero en el canal de YouTube de PlayStation publicaron el video con los avances, gameplay, las nuevas características del juego de Spider-Man Ultimate Edition el remaster que va a salir para PlayStation 5 y uno de los que publicaron fue parte de la historia del juego en la que el Dr. Octavius se conecta por primera vez a ver los brazos y llega Peter Parker y ¿qué hubo? ¿qué? 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 ¿qué pasó? Bueno, esa escena de un minuto y medio apenas nos sirvió para darnos cuenta de que habían cambiado el rostro de Peter Parker ¿Por qué? ¡No sé! ¡Nadie sabe! Ni siquiera Insomniac pudo dar una buena razón para esto Les platico, John Bubniac era el actor que hizo todos los motion capture para el personaje, además pues su cara y todo el rollo y aparte estuvo la voz del juego que fue Yuri Lowenthal y él es el que hizo todas las expresiones faciales ya ves que le ponen un chingo de puntitos ahí para que las cejas se levanten las mejillas, las comisuras de la boca y todo eso, todo lo que vemos en el juego son las expresiones de Yuri no del actor de la cara de Peter Parker que era John ¿no? Entonces resulta que ahora sacan a un nuevo Peter Parker que no sabemos exactamente en qué actor está basado por ahí algunos dicen que es Ben Jordan ustedes sabrán ¡Pero cabrón! ¡Se parece un chingo a Tom Holland! ¡Un chingo a la madre! El Peter Parker del juego de Spider-Man yo lo veía más maduro ya no en la universidad de hecho la historia toda la historia te la pintan como que ya pasando un chingo de cosas ya no te vuelven a contar la historia del tío Ben el origen de Spider-Man ya tiene años siendo Spider-Man tiene un chingo de cosas que pasaron ya con Mary Jane enemigos y todo el desmadre que ha puesto en prisión que tampoco me termina de cuadrar con el profesor Otto Octavius pero bueno esa es otra historia y ya que lo ves y le ponen el nuevo rostro que se ve pero re chiquito el cabrón o sea parece 18, 19 años y dice ¿este güey no ha terminado la prepa? ¿de qué me estás hablando? ¿por qué entonces todo lo demás de la historia? como que pierde un poco el sentido del juego y luego llega Insomniac a decir no es que queríamos aprovechar las nuevas capacidades de la nueva generación y la madre y darle mayor realce a las expresiones de Peter Parker entonces buscamos un rostro que se asemejara más al de Yuri Lowenthal eso lo hubieran hecho desde el casting nada les impedía eso esa misma justificación desde el casting se pudo haber hecho desde que estaban haciendo el juego un rediseño a última hora y listo no es como que volvieron a hacer mucho un capsule otra vez o el voice acting otra vez no, no, no de hecho el voice acting del juego está chingoncísimo no volvieron a hacer nada son las mismas expresiones nada más que con otra cara lo único que cambiaron fue la cara ah bueno pero le dieron una manita de gato a todas las demás Mary Jane, a la tía May, a los octavos no nada más a Peter Parker no más hay un chingo de rumores ahí detrás o sea es Sony o sea Sony es el papá de Playstation Sony es el dueño ahorita de Spider-Man y Sony pues digamos que como que tuvo ahí cierta injerencia con Marvel para que seleccionaran a Tom Holland como el nuevo Peter Parker entonces mucha gente dice que el mismo Sony decidió darle un aspecto más similar a Tom Holland para que lo relacionaran también con él y pudieran ir como que llevando esa inercia es una puñeta mental nada más de la gente pero la neta siendo sincero no se ve mal el nuevo Peter Parker si este hubiese sido el primer Peter Parker desde la primera vez no se hubiese visto mal de hecho no me terminaba de convencer el Peter Parker original porque se me hace que se veía demasiado viejo y desentonado sea como 30 y tantos años así quizá una exageración quizá no lo detallaron lo suficiente pero este se ve demasiado pequeño o sea güey es como que encuentra el punto intermedio ni me acuerdo cuántos años tenía este Spider-Man en la historia del juego pero bueno ya le van a cambiar el rostro es el único que va a cambiar va a haber tres nuevos trajes un desmadre y medio de cosas ustedes que opinan imagínense imagínense que esto lo saquen después como pretexto de hecho me suena el caso me suena el caso a lo que vimos con Metal Gear Solid 4 que era David Hayter el actor de voz de de Solid Snake y luego que Metal Gear Solid 5 lo cambiaron por Kiefer Sutherland y es como güey ya teníamos un Solid Snake que todo el mundo reconocía ¿por qué no lo dejaron? no, es que queríamos un actor profesional que supiera dar expresiones faciales y la madre ¿y por qué no cambiaste al japonés entonces? porque el japonés es el mismo nada más que con las expresiones de Kiefer Sutherland en fin un chingo de pretextos que se sacan de la manga para hacer estos cambios que evidentemente están basados en algo que no te van a decir nunca en tu vida pero ahí está ¿les gusta o no les gusta el nuevo Peter Parker? déjenos en los comentarios yo los veo el día de mañana como noticia de videojuegos antes de irme es el 1 de octubre va empezando el mes entonces quiero agradecerles a todos los Patreons que se quedaron los que llegaron este mes bueno, ¿qué digo los? Gabo que llegó este mes muchas gracias a todos los que han permanecido ahí durante tanto tiempo creo que ya tenemos casi 3 años con el Patreon le hace falta una renovada estoy trabajando en eso vamos a trabajar en eso de hecho los Patreons este mes les voy a subir unos videitos ahí a los Lens a las historias de Patreon porque los Patreons pues tienen la sección para que yo les suba historias y solo ellos la puedan ver ¿no? y esas historias espero pronto poderse las mostrar este mes no pasa pero ahí se los voy a poner ¿ok? y gracias de nuevo la verdad ahora sí me despido nos vemos el día mañana viernes como noticia videojuegos hasta entonces y como siempre muchas gracias por ver suscribirse y comentar divéranse ah y comercialotes si ustedes quieren apoyar al proyecto pues evidentemente pueden hacerlo a través de Patreon la cantidad mínima pues es un dólar tener recompensas desde entonces desde un dólar acá está la pared de los Patreon también que es una de las recompensas y la descripción de este video ahí está la liga por si quieren ir a checarlo ¿va? ahora sí me voy bye